Música Yeah, esto es el gran guano, ahora si, trénsese con todo, para ti es su madre Yeah Oye 12, tiras mucha mierda, pero no la rimas, a tu flow como persona, le falta carisma A tu flow como persona, le falta carisma Prima Raúl, vengo a hacer que te deprimas Yeah, vengo a hacer que te deprimas, nene que querías Voy a devorar con todo y patata tu estima El nene es el que era sicario, hoy es mi víctima, verdad Hoy serás mi cinderela, en este cuento de alas Vine a arte clásico, fumo, se rapea Desde Asia hasta Coscuela, soy esta quimera de la nueva escuela Yeah, soy esta quimera de la nueva escuela No vienes del guero ni de favelas, cañanas no es zona de guerra Conozco a los rudos, conozco a los rudos Que la muerte toca a cada sema, dejando secuelas ¿Qué querías? ¿Una pelea callejera? 12 campanadas para que te metas 12 balas para que comprendas 12 libros para que los leas 12 no te quedarán ganas de enfrentar a otro poeta El señor te puedo visitar Round 1 Primero aprendetela puñetero Arre Buenas tardes banda, vine a educar este pupilo Soy el Kung Fu Panda que vino a partirle el culo A darle una pela a capela, no a putazos El niño puñetero vine a mocharte los brazos La pelas en la duela Are duela tu fracaso Le cantas a putitas, no pendejas Que ni caso, te hacen Por fingir ser caballero Pero si buscas putas, ocupas barro primero No tu pose de verguero, ni tus tracks de manzanero Tu cara de MC Draco, el flow de MC Dinero El ingenio de MC Choto Joto Esa es tu tendencia Salta RM, Johnny Burford on tu influencia Hasta el J1 maricón A chingar a tu madre con este estilo tan tierno Yo sé perseguir, Seiko Rain, soldados del reino 69 locos, KDC contra un machete Quitate de despeno, puto rapper de juguete Te hablo de rap dando rip a este estúpido Yo el frívolo que ya voló a tu ídolo insípido Y tú no eres tu pat, tú eres puta y barata Yo soy tu papá, el que rapa, tus rapas Quítate del mapa, ser el padre de la misa El que se bebe tu sangre y se periquea tu ceniza Y no me pones así, loco, no eres original Tu rimas aspirina es la harina que aspirás Eres aspirante, irte patas por delante Porque no creo que aguantes Mejor ya colga los guantes Hablen al debate a Natalia y a su mamá Pues se van a enterar que ahora lo puse a mamar No les va a extrañar al ver a este afeminado Putas lo real, que no entiendes el legado Haga pito del rap, cuantos pitos has gromado Que me vas a contar que vives enamorado No mames, estás bueno para un meme Me esperaba pelea, pero Junior entrené, se ve muy bien Que para ti es difícil Si dices men, dices amen, pinche imbécil Eres la presa que solamente analiza Quien te metió a la liga Quien te saca de la misma Esto es King of the Lady Esto es One Only Plica Esto es Selme, 12-3-R Retroputizalo Yeah, como están viendo este round Se están andando con todo, que onda Ya viene el segundo y vienen más cosas Lleguenle, a partirse de su madre Yo, segundo round Oye, 12 me dijeron que te cargan de bajada Que te conocen en Culacán por tus memes Porque tú por música, nada Yo, nene mojará las tangas por Nene mojará las tangas por cada rima Que le está enrañueñada Yo, mojará las tangas por cada rima Que le está enrañueñada Para mí tú no eres nada Yo, cuadra simetriza porque al rapear le risa Procura conjugar el bico en tus palabras Para una buena sinfonía Cantar no es nada más hablar Rapear no es nada más hablar También es cantar por una buena melodía ¿Y qué querías? La belleza Yo, ahora comprendo Porque solamente hables de Drux en tus rolas Tu sueño anhelado Por ser como los sinalocos tropas Yo, tu sueño anhelado Ser como los sinalocos tropas Y dice Y igual Y igual Y igual me la pela Ya te dije Ya te dije A mí, dirá ¿Por qué? Estuvo un año ciente de la escena, sí Y siguieron estancados en la misma mierda Sí He vuelto como esponch Como ese esquí para volar cabezas Ángel Ángel, hoy Ángel, hoy te enfrentas a aquel boy Ángel Mírame los ojos Hoy te enfrentas a aquel boy Hoy fuiste mi víctima Hoy fuiste mi perra Yeah Arremuo Suélteste el beat Segundo round es con beat Como el puñetero no trajo beat Porque no se sabe montar un beat Yo le voy a enseñar Cómo se le monta un beat a este pendejo Y que no venga a tirar mierda Cuando le tiembla la mano Para rapear al foto Estás por la verga, loco Estás por la verga Estás por la verga Yo pienso que quiero, puto Estás por la verga Esto es de compromiso Desde el cypher te partí Y para quien se lo perdió Se lo voy a resumir No caía ni a la pista Se llamó el re león Por no salir de casa La hembra le hace la misión Di que no es cierto Di que es mentira No tienes conciertos Rifa más Shakira Tengo un evento ¿Cuál es tu talento? Donde fuiste otro número Nomás en el intento Tonto Hey No ganas ni el volado De ropa de tu talla No la hagas al mamado Mamón Te mojas con Adán Cruz Por favor Para arriba Vas en el autobús Primer round Yo di el plus Te puse a cada bus Le rezaste a Jesús Y luego a mi crew La Gracie te devasta Dirás Vas a por piedad Yo me paso de verga Lo que marca el manual Es casual, ¿no? Entrenados como árabes Te mire la media Mientras yo me mido Con la first Pero esta vez No hubo rival Fue al revés Un entremez Solo un costal Segundo round Usted es comedia Te come el comedia Te vomita el montenero Desintegro tu cerebro Se los comía la envidia Me alegro de lecho Con la gilca lo celebro Breiser Esto es duro porno Contento pa' bananes Ahora lo harán por morbo Ahí te va la chompa Tu llamales sordos Mamá me la venga Y dar gracias por la promo ¡Gracias!